Y te susurro al oído hasta que arde, para que orbite en torno a los días soleados e ilumine las noches de incendio mis recodos más pueridos. Sabes, la única diferencia entre el deseo y el amor es que el amor nos vuelve más vulnerables. Pero contigo diviso un horizonte sin fronteras, una cama sin esquinas, y veo todo el camino que aún nos queda por recorrernos juntos. Ya nada le encuentro el talón de Aquiles. Y para qué decir, que ahora mismo no concibo un final para todo este universo de porros y constelaciones. Para ese violento vaivén del océano al que tanto temías, realmente no concibo un motivo para no hacerte perder la razón, ni una razón para no echar toda esta carne al fuego sobre el que andamos sin temor a quemarnos. Así que inventemos un camino a nuestra medida, inventemos un paisaje a nuestra manera. Tengo heridas cerradas por tu sonrisa y en mi corazón huela el perfume de tu piel desnuda. Así que ven, coge mi mano. Será el inicio de una guerra mundial contra todo lo que se esfuma cuando estamos juntos. Ven, coge mi mano. Y que el mundo se pudra en la eternidad de este instante. Muchas gracias. 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 Gracias.